Un año de elevado rendimiento. La Universidad Politécnica de Valencia es la cuarta universidad del mundo en EDEX. ¿Eso qué es? La plataforma de referencia internacional de cursos masivos online en abierto, creada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT y la Universidad de Harvard, que anteceden a la UPV en este listado, seguidas por la de Berkeley. Durante los diez primeros meses de 2015, la UPV ha impartido en esta plataforma 30 cursos online gratuitos, llamados MOOC por sus siglas en inglés. Sobre todo también están sorpresos los resultados que están teniendo estos MOOCs. ¿Por qué? Porque la tasa de finalización en nuestros MOOCs está al voltante del 10%. Gracias a estos resultados en la plataforma internacional, la UPV ha sido la primera universidad de habla hispana invitada a participar como ponente en el Congreso EDEX Global Forum. La materia de los cursos ofrecidos es muy variada, desde Economía, Tecnología, cursos de nivelación de Física, Matemáticas, Química hasta Gestión de Empresa. La estrella es el curso de español para principiantes. Desde 2007, la UPV trabaja en producción de contenidos docentes y su profesorado está formado en estas tecnologías. Tiene su propia plataforma que se denomina UPVX, con 41 cursos, y un objetivo, llegar a los 100 cursos en 2017.